¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unosnotos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos en la puerta, su padre! ¡Eh! ¡Bajadadadad! ¡Bajadadadadad! ¡Señores por favor! Tienen que tomar el asiento, por favor, hasta que aterrice el avión ¿Pero es que nosotros aterrizamos aquí en París? No, señor, el avión va a estar en París, no se preocupen ¿Estás segura? Sí, señor ¿Segura? Por favor, si Ay, háganme el favor de abrociarse los cinturones ¿Por qué? Si no, no tiene inflamado A ver, usted cierra el escote a que le aprieta ¿Por qué este, señor? Este, este Por si gustan ajustar sus relojes Recordamos que aquí en París son 7 horas más que en México ¿Qué dijo? ¿Qué dice, señor? ¿Cuántas horas más dijo? Aquí son 7 horas más que en México ¿7 horas más? ¿O se hace que aquí en lugar de 24 horas el día, tiene 31 horas? Es una onda, tiene un barrio mismo hasta el día Son más partidos al día Les explico también que enderece el respaldo de su asiento ¿Que yo qué? Que si me hace el favor de enderezar el asiento Si yo no lo enchequé, cuando yo dije que ajustaba la coseta, por esa que así estaba. Sí, no tenemos herramientas. ¿Cómo? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Esperenme! 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 ¡Esperenme con nada! ¡No te pierdas amarillo! ¡Mira! ¡Véñenos mal! ¡Vónganme!